Hora de presentarles a nuestro invitado especial de la noche, se trata del ingeniero industrial y candidato a la Cámara de Representantes por el partido de la U en Rizaralda, Juan David Lozano. Bienvenido. Hola Estefanía, buenas noches, muy complacido de estar acá y tener la oportunidad de compartir con todos los televidentes acerca de este proceso que estamos montados en este momento a la Cámara de Representantes por Rizaralda. No obstante de ser un hombre joven, doctor Juan David, iniciemos contándole a los televidentes su trayectoria laboral y su experiencia en programas sociales. Bueno, yo soy de aquí de Pereira, tengo 33 años, tuve la oportunidad de estudiar ingeniería industrial. Desde hace alrededor de 18 años he venido trabajando mucho, demasiado, junto con mi familia y muchas otras personas en el tema social. Y a partir de ese trabajo pues ha nacido esta aspiración a la Cámara que realmente más que mi postulación fue una invitación de mucha comunidad con la que hemos trabajado, donde queríamos apostar por un proyecto nuevo. Y ya como ingeniero pues he tenido la oportunidad de trabajar en algunos cargos en la alcaldía, en la gobernación, pero sobre todo con un par de ONGs en muchos proyectos sociales. Basados en esa sensibilidad social de la que usted habla, ¿en qué sectores y con qué población vulnerable ha trabajado? Bueno, con mi familia creamos una fundación que se llama Quirios hace 18 años aproximadamente. Y con esta fundación, sin ningún tipo de apoyo del gobierno, se ha hecho una labor incansable, se ha ayudado personas desplazadas, se han ayudado madres cabeza de hogar que han quedado abandonadas con cuatro o cinco niños sin nada con qué defenderse. Hemos ayudado a los ancianos que a veces ya están convalecientes en los hospitales y no tienen ni siquiera familia y se devuelven, entre comillas, un encarte para el hospital. La fundación los ha acogido, les ha dado hogar, les ha gestionado todo el tema de salud. Hemos cubierto mucha población vulnerable, eso ha sido algo que hemos hecho con el corazón, sin interés particular. Lo hemos trabajado mucho. A la par, hemos trabajado con otras organizaciones que hemos creado, pues en función de ayudar a muchos los jóvenes en prevención de sustancias psicoactivas, en propósito de vida, en participación ciudadana, en muchos otros temas también hemos trabajado con jóvenes. Y en general, muchas personas que hoy nos acompañan también en este proyecto, pues tienen el mismo perfil, personas que con las uñas han trabajado y han invertido no solo tiempo, sino recursos para ayudar a mucha población. Por eso este sector que representa este proyecto de alguna manera es una estructura social que hace las cosas de verdad y corazón. Entonces, este tema social realmente ha sido y seguirá siendo una prioridad en todo el ejercicio que hacemos para servirle a la sociedad. Una de las razones de la descomposición social que se registra en esta región del país en la actualidad se explica en la desintegración familiar. ¿Cómo poder desde su óptica fortalecer el principal núcleo de la sociedad? Miren, de alguna manera, como creyente de Dios que soy, el tema de familia para mí es el núcleo de todas las problemáticas sociales. Normalmente, en todos los casos de jóvenes que hemos tratado en temas de drogadicción, de tantas circunstancias dramáticas en lo social, parten o son causadas por alguna fragmentación, por alguna crisis que ha nacido en el seno familiar. Por eso creo que muchas soluciones que se están buscando hoy en torno a problemas sociales nacen en el tema de la familia. Por eso lo vamos a trabajar muy fuertemente. Lo hemos venido trabajando hace muchos años y hemos visto que ha funcionado, que realmente es vital de todos los actores de la familia. Y creo que hay muchas personas que... Voy a poner solo un ejemplo. Un niño, por ejemplo, de 15 años está en una esquina campaneando, le pagan 50 mil pesos para avisar si viene policía o no. Le pagan 50 mil pesos. Y un niño con esa edad, recibiendo 50 mil pesos, no va a tener una alternativa legal que lo sustituya. No hay una propuesta económica que pueda darle a un niño una alternativa diferente si aún profesionales no pueden a veces ganar en un ratico 50 mil pesos. Lo único que va a hacer que este niño deje de hacer eso es que piense que está mal hecho. Lo único que lo va a llevar a esa conclusión es tener una base de valores que le concluyan que es correcto y que es incorrecto. Por eso creo yo que en la familia y en todas las sociedades se debe trabajar mucho el tema de valores porque eso nos va a permitir tomar decisiones que no vamos a tener esa dicotomía con las cosas legales e ilegales. Yo creo mucho en que si fortalecemos la familia, muchos temas sociales se van a solucionar. Candidato Juan David Lozano, teniendo en cuenta que usted también es músico, ¿cuál es la propuesta para el sector cultural, el cual continúa siendo la cenicienta de los presupuestos de los gobiernos? Como músico tuve la oportunidad de grabar un disco y entendí lo complejo que es para una persona que tiene un arte emprender, digamos, en cualquier línea cultural un proyecto de vida. Normalmente en la parte cultural la sociedad está acostumbrada a que le regalen, a que le regalen su intervención, su talento. Entonces, he entendido lo complejo que es eso. Para eso hay varias cosas, ¿no? Pues simplemente uno, al entender bien la complejidad de los emprendimientos en este sector, pues por lo menos ya me identifico. Hay varias cosas. Uno, en Colombia se creó una ley de economía naranja, que fue el nombre que se le dio a los temas culturales, de entretenimiento, y que de alguna manera pues busca incentivar mucho los emprendimientos culturales, donde muchas personas tal vez no se han dado cuenta de las oportunidades que hay. Una de las principales cosas es poder generar un puente que brinde toda la información para que haya facilidad y acceso a todas estas cosas. Otras cosas es también, pues por ejemplo en lo local, mirar alternativas que privilegien los artistas que son de acá en la participación de todos los espacios. Y tres, obviamente, generar algún tipo de banco de proyectos exclusivamente culturales para que de alguna manera uno como congresista pueda ser un puente que facilite darle viabilidad a todos estos proyectos. Igual, en este campo pues queda la puerta abierta para que se sigan presentando las soluciones. Nosotros en la campaña tenemos un lema que es escuchar para conectar, pues queremos escuchar también qué necesidades hay para mirar de qué manera conectamos con las soluciones y las demás alternativas que den esto como un hecho. Por último, expliquémosle a los televidentes por qué un hombre joven como usted es una alternativa importante en la Cámara y cuál es su fórmula del Senado de la República. Listo, no, pues ¿por qué apoyarnos? Nosotros estamos haciendo un ejercicio completamente diferente a lo tradicional. Yo sé que este es el discurso de todo el mundo, pero en la práctica realmente lo estamos haciendo. Hemos ya tenido la oportunidad de demostrarlo en hechos concretos. No estamos pagando favores, no estamos comprando la conciencia de las personas. Estamos haciendo un ejercicio que respeta a la gente, que si les gusta nos apoya y si no, no. Pero que lo hagamos con criterio, invitando a la gente a participar, a ejercer esa autoridad. Y que de alguna manera, si hay personas que están cansadas, pues como de lo mismo, de que realmente podamos renovar de verdad. Estamos haciendo un ejercicio completamente diferente. Por eso muchas personas nos han acompañado. Muchas personas nos han dicho, pero es un partido tradicional. Tenemos que estar en un partido para poder llegar. Pero en cualquier escenario que estemos podemos demostrar que las cosas se pueden hacer correctamente, de manera honesta, de manera sana. Eso es lo que estamos haciendo y hay muchas cosas que tenemos que aprender. Pero si en algo sí tenemos experiencia, es en articular esfuerzos de diferentes personas y organizaciones. Eso creo que sí lo podemos hacer muy bien de manera sana. En esta misma medida conocimos a una persona que se llama Alfredo Molina, que es de Bogotá y que funciona de la misma manera. Nunca nos propuso cosas raras ni cosas como normalmente se ha manejado esto. Y por eso nos identificamos mucho y por eso lo estamos respaldando a él, al Senado, en estas próximas elecciones. Lleva dos periodos como representante a la Cámara. Llegó con amigos, familiares, haciendo un ejercicio muy sano, por lo cual nos identificamos. Y una cosa adicional es que él es embajador o promotor o una autoridad en el país en temas de medio ambiente, que es un tema en el que queremos también entrar fuerte, apoyando sobre todo el sector del campo en el departamento de Rizaralda. Entonces, por eso estamos con él y por eso también estamos apostando a un proyecto de renovación en Rizaralda. Doctor Juan David Lozano, candidato a la Cámara, gracias por habernos acompañado esta noche en CNC Noticias. Bueno, no, muchas gracias por el espacio, a toda la audiencia, muchas gracias, invitarlos para que participemos, invitarlos a que no votemos en blanco, a que no nos abstengamos y estamos indignados de verdad. La verdadera forma de protestar es votando, pero por algo diferente que ese voto sí cuente. Recuerdo simplemente, si nos quieren acompañar, nuestras opciones a la Cámara de Representantes por el departamento de Rizaralda, somos en el tarjetón U-104 y nuestro aliado al Senado es Alfredo Molina en el tarjetón U-50. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y que pasen una buena noche.